Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya en breve. Pero no sin antes presentar, ahora sí, fuerte aplauso para Paco González, el profe rockero. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo estáis? Vamos allá, César, cuando usted... Afine. 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 Rafael. Te sientes tan fuerte y te piensas que nadie te puede tocar. Oh-oh-oh-oh Amanece tan pronto y yo estoy tan solo que no me hagan a quien todo, que no me hagan a quien ver sin las estrellas que iluminar, que hoy te sirven de guiar que siempre es tan fuerte que piensas que nadie te puede buscar guitar solo gracias el profe rockero